¿Qué pasa? Son los señores. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Y esos platos? Nos damos tres días y esperas hacer el último momento para acabar. ¿Todo bien por aquí? Todo bien. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Muy bien, hija. ¿Has pedido un deseo? ¿Familia Torres? Soy yo, José María. ¿Es cierto lo que dicen? No te lo puedo decir. Yo te siento más cerca que nunca. Yo te amo. Me da mucho miedo a todo esto. Yo te amo. No te amo. No te amo. alone te amo. Gracias por ver el video.